Y aquí las glosas de hoy. Sigue circulando el audio de Bolota criticando a su partido y al gobierno. ¿No saben qué partido se metió? Se vino a dar cuenta ahora. Y sí, su discurso lo comparten muchos, pero vamos, está tratando de capitalizar con el caos. Este es el diputado que pidió que los gays no entraran a la asamblea. El que tiene un montón de allegados emplanillados. Que dos veces ha protagonizado episodios con la policía. Que incitó a una huelga ilegal. Y que como no ha recibido sanción por nada de eso, se atreve a pararse, a buscar solidaridad, ondeando su nacionalismo. ¿Es verdad que nos dejamos marear con muy poco o no? Por eso tenemos a los gobernantes que nos merecemos. Hablando de gobernantes que nos merecemos, en Paraguay le quitaron el fuero a dos diputados por violar la cuarentena. Aquí tenemos una que con el chofer en intensivo y a pesar de que Turner se lo pidió directamente, no se cuarentenó. Y a otro que se fue a pescar en plena cuarentena. Más otros días que viajaron y no se pusieron en cuarentena. Multa. ¿Qué es eso? Y tres cosas, presidente. Uno, la moratoria. Toma una decisión, pero tómela ya. Ya habla de levantar la cuarentena. Y aún no ha definido la moratoria. Demasiados asesores en presidencia. ¿Cómo se justifica tanta demora? Dos, mañana se cumple un mes desde que usted anunció el uso de las cédulas como tarjetas de débito. Nada con eso. Y tres, ¿cómo fuera de criminalizar la protesta con delitos que ya existen, además en el Código Penal, proponen sancionar con cárcel a quienes violen la cuarentena? Entiendo multa, trabajo comunitario, como lo aprobó el Consejo Municipal ayer, pero cárcel, primero para los que nos roban millones. ¿Violar un decreto ejecutivo puede ser sancionado en lo administrativo? ¿Cómo va a volverse una norma penal? Además, ya no tienen saturadas las cárceles, ¿acaso? Todos compartimos el mismo objetivo, pero esa no es la forma. Además, ya se dieron a la tarea de averiguar cuántos de los que salen y agarran los hacen por sobrevivencia y cuántos para airearse. A los primeros ya los castigó el sistema. ¿Por qué seguirlos castigando? ¿Qué pasa? Es lo primero que han recomendado los organismos internacionales de derechos humanos, no criminalizar la pobreza. Pero antes de discutir eso siquiera, ¿por qué no nos explican cómo hacen leyes para sancionar delitos estipulados en decretos cuando ni siquiera tenemos un estado de urgencia declarado? Y por tanto, esos decretos son muy cuestionables legalmente hablando. Absurdo de inicio a fin. Y ojo con la presión a los diputados para que los faculten a legislar por decreto en mayo y junio que ellos estarán en receso. Importante. Por más pesado que caiga, ese contrapeso tiene su razón de ser. De las conferencias de prensa, tres cosas, no sin antes aplaudir que las cifras van mejorando. Uno, ¿por qué el número de muertos sube y el de UCI cae? ¿Significa que están muriendo pacientes fuera de UCI? ¿O que por cada uno que muere entran otros a UCI? La letalidad está casi por el 3%. ¿A qué responde eso? Más allá, ¿qué pasó con los positivos que el seguro no reportó el 6 ni el 7 de abril? Nunca nos dieron más nada de esa irregularidad. Y por último, están permitiendo preguntas de los periodistas. Pero no repreguntas. Y la mayoría de las veces los funcionarios dan vueltas y no responden. Y sí, las preguntas, muchas de ellas pueden mejorar y el tiempo es limitado. Pero las pocas preguntas concretas formuladas tienen que ser contestadas. El otro tema importante es la minera. Hay tres trabajadores fallecidos, el último de ellos con muy cuestionable manejo médico porque estaban en un hotel y no lo llevaron al hospital por un respirador. Tienen además decenas de positivos y cientos de trabajadores en cuarentena. Ordenaron el cierre y se siguen viendo buses subiendo a diario. Eso no puede ser. A esperar el informe que nos dan hoy en teoría. Lo otro es el hospital modular del que seguimos sin saber el costo. ¿Tienen el personal mal a manejarlo? ¿Médica administrativamente? ¿Qué tan cierto es que tiene deficiencias con la succión y el oxígeno? ¿Están pensando en construir otro en la 24 de diciembre? Demasiadas preguntas sin respuesta en un mismo tema. La Comisión de Comercio revisó ayer en secreto, porque no abrieron la sesión al aire, el veto del proyecto 91 para aprobarlo por insistencia, ¿sí? El que obliga a los jueces a dar trabajo comunitario a los condenados a menos de cinco años y que el presidente vetó argumentando que le coartaba el derecho de decidir a los jueces. Al rato desistieron, pero habrá que estar pendientes porque la intención ya la dejaron clara. Antay le pidió al Seguro una ampliación del informe del caso de la licitación de los 200 millones de dólares. Bien, ya son Antay y las dos procuradurías encima de este caso, pero ¿dónde están para el resto de los goles que nos han metido? Y sigue el montón de quejas de la ayuda solidaria, que no llega a todos, que las reparten con criterios politiqueros, que políticos les ponen sus nombres a las bolsas, que no se las entregan a los extranjeros. Muchas denuncias, ojo, que si no combaten el hambre y la necesidad como lo exige la crisis, ninguna medida de bancos, deudas, escuelas, economías servirá. Se entiende la saturación, pero ojalá pongan un equipo a revisar específicamente esto. Y los saluditos van para el canciller. Igual como se trajo a otros, se debe atender la solicitud de los 30 estudiantes panameños en España que necesitan regresar porque el sistema allá colapsó. Ojalá les resuelvan pronto, aunque por otro lado, ¿por qué no pidieron la ayuda antes? Y otro saludito a Raúl Fernández. Yo me imagino, supongo, espero y creo, que para su propuesta de establecer el marco regulatorio para la teleeducación, al menos consultó con el Meduca y sus asesores, ¿no? Supongo. Estas fueron las glosas de hoy.